Ahora vamos a hablar con alguien que enjundiosamente estudia todo lo que tiene que ver con el impacto diario en el bolsillo de tarifas de todo tipo. Saludamos al titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO, Pedro Busetti. Pedro, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarnos. No, siempre es un placer. Queríamos saber, Pedro, si lo podés orientar al oyente y al que después te siga en las redes, ¿qué nos esperan? Con la luz, por ejemplo, me está pasando algo curioso. A mí que pagaba 2.700, 3.000 de luz, me vino 12.000, pero yo vivo en Cava. Ahora, como nos hemos encontrado más de una vez y hemos hablado más de una vez, también estoy en la Universidad Nacional de La Matanza, ahí en San Justo, Ramón Mejía, y estoy conociendo chicos que viven en casas donde de pagar 10.000, les llegaron 60.000, 100.000, 120.000 de luz. No sé qué va a pasar con agua, con gas. ¿Qué nos podés decir de esto, Pedro? Bueno, lamentablemente esto que estás mencionando es así. Aumentos que en promedio son de 200, 250% en el área de Denor y de Sur, obviamente abarca Capital Federal y todo el Gran Buenos Aires. Pero además, se está estudiando, o mejor dicho, va a haber un nuevo incremento de esas tarifas de luz que hoy son exorbitantes, impagables, que están generando dramas, dramas imposibles de resolver en las familias, que como bien decía vos, han recibido facturas de 60.000, 100.000 pesos, y además también que está influyendo mucho, también con un carácter muy grave, en el comercio minorista. Sí, claro. Están recibiendo facturas de este contenido. Ahora, se está hablando de un nuevo ajuste, porque Camesa, que es la proveedora de energía eléctrica de Denor y de Sur, está previendo un incremento que se habla de alrededor del 100% en el costo de la energía mayorista para el semestre mayo-octubre 2024. O sea, estamos padeciendo este aumento extraordinario. Y aparentemente, a partir del mes de junio, se estaría aplicando un nuevo incremento en el área de Denor y de Sur. A lo que debemos sumarle, Jorge, lo que va a pasar dentro de 15 días, es cuando en el mes de mayo, todos recibamos la factura de gas natural, de Naturs y de Metro Gas en el interior del país, con aumentos que son promedio del 300%. Y lo que ya estamos padeciendo, a partir del 1 de abril, que son los aumentos producidos en la tarifa de AISA, que en promedio son del 200%, pero que, de acuerdo a la categoría tarifaria del usuario, pueden llegar al 300-400%. Esto hace todo un panorama en los servicios públicos que va a explotar en el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, va a explotar cuando las tres facturas nos lleguen a los usuarios de casa de familia y a los usuarios también comerciales y pequeñas industrias, porque los aumentos se dan en todos los niveles, tanto usuarios residenciales como usuarios comerciales y de pequeñas y medianas industrias. Esto, Pedro, me acuerdo que en la época de Macri, con los tarifazos del 2.000-3.000%, lo hablábamos, contabas vos los casos individuales que te llegaban a Deuco, contabas de los comercios, panaderías que cerraban por primera vez en 70 años, clubes de barrio. ¿Esto es similar, peor o igual? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, a ver, nosotros dijimos, bueno, lo hemos conversado con vos durante mucho tiempo, que la factura de energía eléctrica durante el gobierno de Macri aumentaron en el periodo de gobierno de Macri, cuatro años, 2.300% y 1.700 las tarifas de gas. Ahora, en este momento lo que está sucediendo es que el aumento se hace con mucha más rapidez de lo que se hizo, estamos hablando de cuatro meses del gobierno de Javier Milley, no estamos hablando ni de uno ni de dos años, estamos hablando de los primeros cuatro meses del gobierno de Milley, se producen estos incrementos, que además hay que informar también, tanto en agua, como en gas, como en luz, los aumentos se autorizan en forma mensual, o sea, a partir del mes de mayo va a haber un ajuste de tarifa en la luz, en el gas y el agua, en forma mensual, de acuerdo a los índices que se aprobaron, que están compuestos por el IPC, el IPIN y el RIPTE. Quiere decir que cuando los trabajadores tienen que discutir sus salarios en convenios colectivos y tienen un aumento periódico que puede ser cada seis meses, o depende del sindicato, cada cuatro meses, los usuarios de estos servicios públicos vamos a tener una actualización mensual de tres servicios que son esenciales, irrenunciables, imprescindibles, y que fueron considerados por Argentina en los convenios internacionales como derechos humanos. Bueno, todo esto hoy es parte de la dramática situación que están viviendo, que estamos viviendo, millones de argentinos. En otros rubros que también impactan fuerte, tenés muchos reclamos en medicina prepaga, colegios privados, combustibles, ¿cómo estás observando los otros rubros que hacen alquileres? Que también estoy conociendo cada drama, Pedro, tremendo, no sé cómo estás viendo todo eso. A partir del DNU 70, del decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023, que firmó el Presidente de la Nación, se anuló la ley de alquileres, se eliminó la ley de alquileres, y se reformó en forma sustancial la ley 26.682, marco regulatorio de la medicina prepaga. Como consecuencia de ello, ¿qué sucedió en forma inmediata? Todos los inquilinos que tuvieron que renovar los alquileres, tuvieron un aumento de entre 100, 200, 300 por ciento, se le impusieron cláusulas que pueden ser, obviamente, consideradas abusivas, como contratos por tres meses, seis meses, valorización de la cuota mensual en dólares, esto en el plano de los inquilinos. Con lo cual, seguramente, no está la estadística, no hay un dato, las consultoras no están haciendo este trabajo, seguramente que hay decenas de miles de familias que han quedado en la calle. Y los alquileres aumentaron desproporcionadamente en función de esta liberación. ¿Qué pasó con las prepagas? Bueno, sucedió lo mismo. Nosotros lo dijimos en diciembre de 2023, o sea, a los pocos días de haberse firmado el DNU, 21 asociaciones de consumidores fuimos al Congreso, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, advirtiendo que el DNU iba a implicar las consecuencias que mencionamos recién sobre los alquileres. Y lo que pasó con la medicina prepaga, se juntaron las siete empresas más importantes del sector, así lo dijo Melo Copic, públicamente no es ningún secreto, nos vamos a juntar esta semana para ver qué aumento vamos a aplicarle a esa filia. Y así fue, 40 en enero, 25 en febrero, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo continúa la película? Con la resolución, con la medida cautelar que acaba de dictar el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio, que le dice a las empresas que a partir de ahora van a tener que fijar las cuotas tomando en cuenta el valor de la cuota de diciembre y aplicándole el índice de inflación en el mes que corresponda el pago. De ninguna manera es retroactivo, o sea, no le van a devolver a ningún afiliado de las empresas de medicina prepaga ningún peso de lo que pagó de más entre enero y abril. Y ahora, además, hay una dificultad más importante que es que cuando los afiliados consultan a las empresas, bueno, ¿cuánto me van a cobrar en mayo? Las empresas le están diciendo que no saben qué es lo que le van a cobrar. Por ahora no tenemos información. Y por lo tanto, la situación de 7 millones de afiliados a las empresas de medicina prepaga sigue estando afectando porque ya hay más de un 10% que se desafilió de las empresas de medicina prepaga porque no pudo pagar durante estos cuatro meses la cuota y los que permanecen en el sistema no saben lo que le van a cobrar en mayo. Y además, digamos también que la medida cautelar, que es la que está efectivamente cumpliéndose, abarcó a 7 empresas. El resto de las empresas no está alcanzada por esa medida. Nosotros recibimos reclamos de usuarios de otras empresas de medicina prepaga que obviamente no están alcanzados por la medida, no acatan lo que dispuso la Secretaría de Comercio para esas 7 empresas. Es un verdadero drama, sobre todo para los afiliados adultos mayores que tienen patologías serias, que tienen tratamientos prolongados, que necesitan permanentemente controles, análisis, laboratorio, etc. Y que hoy, un 10% ya no lo tiene más, está en el sistema público y el resto está con la incertidumbre de saber qué es lo que le van a cobrar sin recibir ninguna devolución de lo que pagó entre enero y abril. Sí, sí, tal cual. Claro, la verdad, hasta uno recuerda alguna definición medio sincericida de Velocopid cuando reconoció que a ellos les sobra 30% de la plantilla de clientes que tienen. Es decir, Pedro, me parece que no les interesa el viejo, enfermo y con poca plata. Ellos quieren joven, sano y con plata. Y ahí hacen la crema del negocio. ¿No? Es un poco así, ¿no? Esta definición, algunos empresarios lo dicen públicamente, pero todos lo ejecutan. La idea es eliminar al sector que más gasto le ocasiona a las empresas de medicina prepa y quedarse con los afiliados de edad media, la juventud, que obviamente no tienen las mismas características que los adultos mayores. Ahora, todo esto tiene que ver con un replanteo que hay que hacerse de la inclusión de la medicina prepaga en el sistema público de salud. Porque el sistema de salud es público y es privado, como pasa en el caso de la salud, como pasa en el caso de la educación. Hay educación privada y educación pública. Todo eso constituye el sistema de salud en un caso y el de educación en el otro. Ahora, eliminándose la regulación, las empresas de medicina prepaga han producido estos aumentos que en promedio son del 150%, pero que tiene características de aumento del 400, del 500%, que obviamente no es la mayoría, pero mucha gente ha recibido este tipo de aumentos. Ahora, en principio, ¿qué va a pasar con el mes de mayo? ¿Qué es lo que van a pagar los afiliados? No se sabe. ¿Cómo continúa la película para el resto de las empresas de medicina prepaga? O sea, yo soy afiliado a una prepaga que no fue incluida en la cautelar y me pueden cobrar lo que la empresa disponga porque no están incluidas en la medida que dictó la Secretaría de Comercio. A su vez, el Gobierno Nacional presentó un recurso de amparo, algo realmente insólito, pidiendo que haya una reconsideración de 18 empresas de medicina prepaga, entre las cuales están incluidas estas 7 que dictó la medida cautelar. O sea, reconociendo el problema, el Gobierno Nacional no vuelve a restablecer la normativa que anuló con el DNU y que le permitía intervenir sin necesidad de recurrir a la justicia. Hoy, el Estado Nacional se ha transformado en una asociación de consumidores al tener que recurrir a la justicia para aplicar lo que considera que fue un aumento abusivo producto de la cartelización que reconoce la medida cautelar dictada por la Secretaría de Comercio. Y que es lo que plantea el Gobierno Nacional en el amparo. Ahora, la situación hoy de los afiliados a las empresas de medicina prepaga está en una total incertidumbre. Sí, sí, increíble. Bueno, en fin, es tanta la incoherencia y el delirio de lo que estamos viviendo. Pedro, como siempre un placer, quedamos en contacto permanente. Muchas gracias por habernos atendido. No, al contrario, Jorge. Gracias a vos por el tiempo y por el espacio. Muy amable. Un gustazo. Pedro Busetti, el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO. Una de las más serias, sin duda. Y Pedro, un gran luchador en defensa de todos nosotros.